¡Suscríbete al canal! Pero bueno, Jelan, personaje arquero de Elemento Hidro Esta cuenta me la ha dejado Soul de K, que es un gran fan de Jelan como podéis ver por aquí Tiene su tarjetita, tiene su imagen y es porque el señor es un verdadero enjoyer de Jelan Y la tenemos C6, esta Jelan la hemos usado en varios vídeos del canal para hacer desafíos solo abismo con un personaje Y la verdad es que me parece posiblemente los personajes más potentes a C6 se vuelve una verdadera locura Las constataciones de personajes son muy pero que muy buenas, pero hablamos de ello próximamente Vale, Jelan, ¿qué rol va a llevar? A no ser que sea C6, va a ser un support y va a ser digamos como nuestro segundo chinkyu Tiene un poquito peor la aplicación de Elemento Hidro, pero para compensar ella individualmente hace un poquito más de daño En cuanto a armas, obviamente él le lleva su Aqua Simulacra Pero la arma que va a llevar el 90% de vosotros, no sean ballenitas o tengáis muchas veces las saquéis Va a ser el arco de Favonius ¿Por qué? Porque este personaje tiene problemas de recarga Y si queremos tener la definitiva de manera continua, hay que recargarla, ¿vale? El arco de sacrificio no es tan tan bueno como el de Favonius Porque aunque posiblemente tengamos la doble elemental, nos da menos recarga Y realmente creo que Favonius aportaría más al equipo Porque muchas veces ella va a ser el único personaje que sea del elemento Hidro, ¿vale? Porque pocas veces, en conversaciones con Jutao, nos beneficiamos de esa resonancia Y obviamente, si llevamos la resonancia de Hidro El personaje que en el 90% del caso va a ser su compañero Va a ser su homónomo, Chinkyu, de 4 estrellas Que es un 6 estrellas y que está más roto que nada Y sería un gran compañero para ella misma, ¿vale? De hecho, ella misma se va a beneficiar de la consonancia Ya que su daño escalaría por su vida, no por su ataque Ahora que hay que tener muy, pero que muy en cuenta En cuanto al set, pues al igual que Chinkyu Es un personaje que depende de su daño, de su definitiva Y también nos preferiremos mucho de esta recarga Para lanzar esta definitiva lo antes posible Si encima que vamos a buscar mucha recarga Pues por qué no llevar uno de los posibles mejores sets del juego para supports Que sería el set de emblema Que nos daría más recarga Y encima nos haría un bufo al daño de la habilidad definitiva En una cantidad equivalente al 25% de la recarga de energía Hasta un máximo 65% Lo cual está genial porque lo he dicho La mayor parte de este personaje Pese a que hace mucha deuda elemental También viene de su definitiva Con lo cual es muy interesante llevarlo con emblema ¿Qué buscaríamos? Él le ha puesto un reloj de recarga de energía ¿Vale? Porque lleva el Aquatic Simulacra Y a lo mejor pensaba que le hacían falta un poquito La verdad es que ella necesita bastante energía Pero bueno, el caso Un reloj, por lo general, posicionante sea de vida ¿Vale? Un Calice Hidro Y un casco de daño o probabilidad Dependiendo lo que necesitemos Él le ha puesto de momento un casco de daño Aunque yo realmente creo que el daño va súper bien Le faltaría un poquito de probabilidad Pero lo he dicho, es C6 Con lo cual nos da un poquito igual El personaje lo explota absolutamente todo Hemos salvado artefactos Hemos salvado de armas Voy a decir alguna otra opción A ver así Free to Play que nos puede agravaler Esta que nos dieron en el evento Si la tenéis Pues bueno, no es lo mejor del mundo Pero bueno, como la recarga y tal Pues bueno Puede decir que no está mal La verdad es que poquita cosa ¿Vale? Favonius Que es lo más Free to Play que tenemos Este hombre tiene más Favonius que nada El pobre tiene para armar aquí La madre mía La armería de Favonius La tiene aquí sin subir Porque más lo tiene alguno Está loquísimo este hombre Pero bueno Constelaciones Vamos a leerlas Porque son muy interesantes La primera nos daría una segunda Encarga de la E Lo cual nos ayuda mucho Al tema de la recarga de energía La C2 Cuando el dado intrincado Activa un ataque coordinado Lanzará una flecha hidro adicional Que infligirá daño hidro equivalente Aunque a 14% de la vida máxima Esto nos ayuda para que apliquemos más hidro Lo cual está bastante, bastante interesante La C3 Nos aumentaría la definitiva Que es muy buena Así que han puesto aquí la, no como un chiado No, aquí sí que han puesto la definitiva Que se me parte de daño antes La C4 Por cada enemigo marcado Con las curas salvavidas Esta habilidad de la E La explosión de cada marca Aumenta la vida máxima De todos los miembros de tu equipo En un 10% durante 25 segundos La vida máxima Solo podrá aumentar Hasta un máximo De un 40% De esta manera En el que posiciones de juta Nos vienen muy bien También bufaría su daño Con lo cual estaría genial Luego sería La habilidad de la elemental Y por último La C6 Que es una verdadera bestialidad Tras usar Dardo Clariverente Y el anenta En estado de planificación táctica Se vuelve en modo táctico O sea, imagínate Las deustres que va a meter En este estado Sus ataques normales Se convierten en flechas Irruptoras especiales Con unas características similares A la de las flechas Irruptoras normales Y que inflinquen Un 156% De su daño original Este daño Es considerado Daño de ataque cargado Básicamente Estaríamos pegando Y pegaremos como Cargados automáticos Continuamente Ahí se aparecerían Pim pam Y meterían muchísimo daños En este estado De planificación táctica Dura un máximo De 20 segundos Y se anulará Después de que Jelan Haya disparado 5 flechas Básicamente Dura 20 segundos Pero es que la sala No te va a durar Ni 15 segundos Con esta pedazo de C6 Que de verdad Si algún día Os queréis pasar por miros en Twitch Os dejaré abajo En la descripción Decirme Cat, Cat Queremos ver esa pedazo De Jelan C6 Yo hablo con el bueno De el señor Soul de K Él me deja la cuenta Y la probamos en directo Los que me gozan hace tiempo Hemos hecho muchos desafíos En su cuenta Con lo cual Es una verdadera locura Y de hecho Próximamente Traeremos una nueva versión Una nueva versión de vídeos Vale Una nueva serie de vídeos Al canal Conocida Con lo que vamos a conocer Como De C0 Al cielo En el cual Compraré personajes En su versión C0 A su versión C6 Y posiblemente Uno de los primeros vídeos Será allá Para salida de Jelan Cuando ya esté en el banner Así que atentos Lo grabaremos por Twitch Ya sabéis chicos Dadle like Suscribiros Por ahí Ya hablé un poquito También de las composiciones Vale Acompañando A ChinQ Con Jutao En composiciones de Permafrost Puede funcionar Que es un poquito más flojilla Podría acompañar a Diluc En fin y al cabo En cualquier equipo Que haya usado un ChinQ Puedes usar también una Jelan Vale En composiciones de Hyper Bloom También funciona muy bien Incluso con ChinQ Junto En la vida ChinQ, Jelan Y Kuki Puede ser un gran equipo También súper fuerte Con lo cual Opciones con Jelan Tenéis Básicamente lo que he comentado Sería como tener un segundo ChinQ Y como siempre digo ChinQ es amigo de todo Y todo el mundo quiere jugar Con ChinQ Así que Si solo tienes uno Pues tener a Jelan Oye No se van a quejar Por jugar con Jelan También Vale ¿Quién se quejaría? Yo sé que el Ruser no Pero bueno chicos Vamos a la evaluación final Del personaje Que es un personaje Extremadamente bueno Es un support Los support son eternos Así que le voy a poner Una evaluación final El personaje no es un 10 Porque es inferior a ChinQ En muchos aspectos Así que le vamos a poner Un 9 Un 9 chicos Si este es un personaje Creo que de los 4 Que hay en el banner Posiblemente En cuentas avanzadas Los que más interesantes serían Seguido luego de Posiblemente Al Haizam Por el tema del Dendro Luego sería Hutao Si quieres un buen carry De Piro Y ya por último Sería Chiao Así que Jelan Para mi es la reina De estos 4 banners Sería el personaje Al poder que el 90% Debería ir Yo aún me lo estoy pensando Me imagino que al final Si que la sacaré Cuando venga su banner Así que haremos tiraditas Recordar Que os podéis apuntar En el Discord Vale También abajo en la descripción Y chicos Esto por el video de Jelan Os ha molado Darle like Suscribiros Y SoulDK Gracias otra vez Por dejarme disfrutar De este pedazo de personaje Chao chao Y a cuidarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!